Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Hija de Janine Añez. Creo que la quieren ver acabar. Carolina Rivera Añez, hija de la expresidenta, relató en el programa Conclusiones, lo que vivió su madre durante una audiencia y asegura que lo que está sucediendo es un atentado. Un atropello contra la expresidenta de Bolivia y dijo que la quieren acabar. Rivera dijo que toda la familia está desesperada por no saber nada de su madre y que han agotado todos los recursos tratando de saber sobre su condición de salud. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En el cual el médico, la médica del penal, decía que el día 15 ella pudo verificar que mi madre padecía depresión alta. El día 17 que tuvo una crisis de hipertensión y que ella en su informe dice que tiene que valorarla un cardiólogo, un especialista, que se lo había dicho a la gobernadora. Y al día y al día de hoy, en plena audiencia, mi madre tuvo otra crisis. En plena audiencia empezó a decir, me siento mal, estoy con oxígeno, voy a dejar la audiencia, me duele el corazón. Y tuvo otra crisis de hipertensión. El juez en ese minuto dijo de forma verbal de que se le trasladara a mi madre inmediatamente y no lo hicieron. Siguió la audiencia una hora más y mi madre seguía en el penal. Terminó la audiencia, pasaron tres horas más, hasta ahora cinco horas y mi madre sigue en el penal. Yo desesperada, a las ocho de la noche fui con el cardiólogo para que mi madre, la atienda a mi madre, no lo dejaron ingresar. Ya no sé qué hacer, esto es demasiado atropello, demasiado abuso. Están atentando contra la vida de mi madre, creo que la quieren ver muerta. No sé por qué no dejan que la atiendan, Fernando. Es mucho atropello que estamos sufriendo, que está sufriendo mi madre, que está sufriendo mi familia. Ya yo estoy desesperada y no sé qué hacer ante la situación. Carolina, esto me parece que es una tortura. Lo cierto es que los obrayos de nueva cuenta, para que tomen nota, quienes tengan que tomar nota, cualquier cosa que le pase a la expresidenta de Nina Añez es responsabilidad del Estado. Cualquier cosa que le pase es responsabilidad del Estado, serán directamente responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos te ha escuchado, Carolina. ¿Qué pasa con ellos? Ellos están, ellos, tuvo una audiencia el día de ayer. Todavía no saben lo que ha pasado en estas horas. Mañana me voy a comunicar con ellos y les voy a decir la situación. Pero mi madre, la abogada, también pudo ingresar, porque hasta ahora no podemos ingresar ni mi hermano ni yo, Fernando. La abogada pudo ingresar. Ella me dice que fue ante la gobernadora. No, solicitó hablar con la gobernadora. La gobernadora supuestamente le había dado un shock. Se había descompuesto debido a la audiencia. No pudo hablar. Después quiso hablar con el doctor, tampoco pudo hablar con él. Después con una teniente que es la jefa de seguridad o algo así, tampoco pudo hablar con ella. ¿Usted qué cree ante todas estas cosas? De que no hay voluntad, que no quiere que mi madre esté bien de salud, que no quiere que la asistan. Es un atropello, es un atentado contra su salud, contra su vida. Carolina, tengo muy poco tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta para que nos acabe rápidamente esto. Dos cosas. ¿Tu madre entró o no en una huelga de hambre, primero? Y segundo, ¿su estado de salud mental? ¿Cuál es? Estas dos preguntas nada más. Yo no podía decirte esto, Fernando, porque al igual que vos, escucho las cosas. Yo no he podido verla, mi madre. No sé cómo está, no sé si en condiciones está. Ella debe estar tan mal de la presión que no puede, solamente no puede comer bien, debe estar tan nerviosa. Aparte de que ella, cuando está con mucho estrés, con mucha tensión, sufre, tiene gastritis, le hace daño. Debe tener mil cosas y no puede ser atendida. Esa es la desesperación que yo tengo de que ella está sufriendo una tortura lo que está pasando ahí. Y ni su hijo podemos verlo. Y a mí lo que me indigna también es que dejen entrar a terceras personas. Dejaron entrar a una señora ayer que ella pudo decir de que ella está en huelga de hambre. No me consta, no sé, he hablado con mi madre, no he podido verla. No me informan ninguna autoridad del régimen, pero decía yo nada todavía. La única que puede entrar es la abogada. Nosotros tenemos la información que usted tiene por terceras personas y por lo que sea la noticia. No he podido comunicarme con mi madre hasta el día de hoy. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.